Y nuevamente, Voces del Sur Por la mañana iba caminando cuando en mi camino te encontré Ibas por la calle y me quedé mirando tu triste mirada de mujer Y cayó una lágrima de tu mejilla luego que me viste y te miré Ahí me di cuenta que aún me querías pero no podías volverme a ver Gotas de llanto, gotas de amor, gotas que dejan la ilusión Gotas de llanto, gotas de amor, brotan aquí en mi corazón Gotas de llanto, gotas de amor, gotas que dejan la ilusión Gotas de llanto, gotas de amor, brotan aquí en mi corazón Gracias por ver el video. Solo me miraste y calladamente me dejaste una linda flor De ahí te alejaste apresuradamente usitando un lamento de amor Y cayó una lágrima de tu mejilla luego que me viste y te miré Ahí me di cuenta que aún me querías pero no podías volverme a ver Gotas de llanto, gotas de amor, gotas que dejan la ilusión Gotas de llanto, gotas de amor, brotan aquí en mi corazón Gotas de llanto, gotas de amor, gotas que dejan la ilusión Gotas de llanto, gotas de amor, brotan aquí en mi corazón Música 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 Música